Si tradeas una casa con mascota, ¿también vas a poder obtenerla? ¿O una casa con vehículos? ¿Hasta cuántas casas se pueden tradear? Bueno, todas esas respuestas en este video. Estoy muy feliz de verte de nuevo. Yo soy Ani, deja ahora mismo like, suscríbete a mi canal, es gratis y aliciste gracias. Recuerda usar mi código Anielica en la tienda de Roblox, que chisme potente traigo hoy. Y es que en este video... ¿What? ¿Por qué está nevando? Ni siquiera es Navidad o fin de año y aquí hay personas con casas de jengibre. ¿Qué está pasando? El Team Adomio ha respondido muchas preguntas con respecto al nuevo trade de casas. ¿Cómo se va a poder realizar? ¿Pero qué pasa si voy a tradear muchas más cosas? ¿La haré esa de cada una de las casas? ¿Y hasta cuántas casas puedo tradear? Todo eso te lo voy a responder en este video. Ha confirmado el tradeo de casas. Como saben, las casas han sido un elemento muy importante dentro del juego desde hace más de 3 años. Entonces, el Team Adomio ha decidido habilitar que estas se puedan tradear o hacer intercambio. ¿Pero qué pasa con las casas que existen actualmente? Hay casas, como les dije anteriormente en el video, que cuestan Robux. Otras cuestan Robux, otras son muy bonitas, otras no tanto, unas muy grandes y así. La primera pregunta que nos responde el Team Adomio, ¿qué es el trado de casas? Intercambio de casas es justo como lo que suena. Intercambio dentro de Adomio de casas por cualquier ítem del catálogo. ¿Cuáles casas pueden ser intercambiadas? Cualquier casa dentro de Adomio puede ser incluida dentro del menú de trade, exceptuando la casa VIP. Esto es lo que nos dice Adomio. ¿Cuál es la casa VIP? Pues es la casa que dije antes que se puede obtener comprando el pase VIP. Y es justamente esta casa, que tiene la casa que incluye una limusina, un hueso dorado, etiqueta hecha VIP y 100 bucks. Esa casa es la única que no se puede intercambiar. Después de esta, pues todas se pueden cambiar. El bichito es que se durmió. Para canjear en la parte de afuera de las casas va a aparecer este símbolo, que quiere decir que la casa está disponible para trade. Y que la persona está aceptando ofertas por ella. Y vas a poder acceder directamente al menú de tradeo para poder intercambiarla. ¿Qué pasa si no puedo intercambiar mi casa? ¿Por qué? Esta pregunta será muy frecuente y es que Team Adomio nos confirma que si tienes únicamente solo una casa en tu inventario no vas a poder tradearla. Así que si solo tienes una, no va a ser posible cambiarla. Compra una casa extra para poder intercambiar la casa y así recibir algo de tu interés. Por ejemplo, una mascota. ¿Qué objetos puedo intercambiar por las casas? Absolutamente todo lo que se puede intercambiar. Recuerda que tenemos mascotas o objetos que no son intercambiables. Así que estos no entran dentro de la lista. Y la casa VIP no se puede intercambiar. Así que toma en cuenta eso. Todos los objetos que están disponibles para canje se podrán cambiar por cualquier casa. Pero ¿qué valor tendrán las casas? Eso ya va a depender también de la rareza de la mascota. Considera que algunas que cuestan Robux pueden tener un valor similar a mascotas limitadas legendarias. Como el Dragon Frost, entre otros. Así como otras casas que también son muy baratas que se pueden obtener también en el menú. Ya sea en la parte de afuera cuando compras una casa. Es justamente en este menú al darle clic o tap sobre la pantalla que nos va a aparecer la cuarta opción. Que va a ser poner la casa para intercambio o habilitar casa para intercambio. Y las personas tendrán que acercarse para poder enviarnos trade. Funciona casi igual que el stand de intercambios. En donde tú pones lo que quieras de intercambiar en el centro del mapa. ¿Puedo usar el stand de intercambio para poder poner mi casa a la venta o para intercambio? La respuesta es no. Según lo que nos dice el Tima Domi en su blog. No va a ser posible poner las casas en el stand de intercambio. Debido a que las casas no son accesibles desde el inventario. Como saben al momento de dar clic nos aparece la opción de seleccionar objeto. Y en ninguno aparecen las casas. Únicamente se va a poder hacer intercambio mediante el menú que va a aparecer aquí en la casa. Y la opción de las casas disponibles en todo el mapa. Así que lamentablemente el stand de intercambio no se va a poder utilizar en este caso. Por motivos de que aún no se ha podido programar el menú de casas dentro de nuestro inventario. Así que únicamente con el símbolo de la casa para intercambio es como se va a poder acceder a esta función. ¿Por qué no puedo remover mi casa de la ventana de intercambio? El team of dominos responde que para prevenir que otros usuarios quieran modificar la casa tal cual se encuentra hasta el momento. No se va a ser posible eliminar hasta que se complete el canje. O más bien hasta que la persona decida cancelar o no. Esto para que la persona que te esté intentando hacer el intercambio no se encuentre modificando la casa. O obteniendo ganancias antes de dártela o simplemente dándote una casa vacía. Por ese motivo durante el intercambio una vez seleccione la casa no va a poder eliminarse del menú hasta que la persona confirme el intercambio. Siguiente pregunta. ¿Cuántas casas puedo intercambiar a la vez? Team of dominos responde. Solo una casa a la vez puede ser intercambiada. En el menú de intercambios no se podrán agregar más de dos o tres casas. Es únicamente una debido al alto costo de algunas casas. Además de que esto ayudaría a que las personas puedan ver la propiedad. Porque de hecho solo se puede ver una propiedad a la vez. Así que por esta razón no se pueden cambiar más de dos casas o una casa a la vez. ¿Existe alguna posibilidad de ver quién creó la casa? Como saben algunas personas se dedican a crear casas y decorar. Entonces una pregunta muy frecuente es que si puedo ver quién ha sido el creador de la casa. La respuesta es no. Una vez las casas se intercambien, estas cambian de dueño completamente. Y el usuario a quien pertenecen es el que va a aparecer en la casa en la parte de afuera. No vamos a poder saber quién ha sido la persona que decoró ni nada por el estilo. Nombre de usuario o algo así. Lo que recomiendo es que si te dedicas a esto, escribas en una pizarra tu nombre decorado por... Para así, puedas dejar una marca y las personas puedan saber que eres tú la persona que decoró la casita. ¿Necesito una licencia de tradeo para poder intercambiar una casa? Por supuesto que sí. Recuerda que la licencia de tradeo nos permite intercambiar objetos, mascotas, animalitos, lo que sea que tengamos en nuestro inventario. Con esta licencia va a ser posible. Así que en efecto, sí, es necesario. ¿Qué voy a pasar con mi stand de construcción dentro de la casa de mi amigo? Pues el tema Adobe nos responde que este va a desaparecer. Pero te va a aparecer una notificación en donde dice que esta casa cuenta con un stand de construcción junto con otra persona. Así que de esa forma es como vas a poder cambiar casas dentro de Adobe. Un usuario le pregunta a Jessie en Twitter con respecto a que si una casa, por ejemplo, tiene un vehículo. Que si el vehículo se va a incluir dentro del tradeo. Y Jessie le responde que en las casas se van a tradear de forma individual, como un objeto individual. Y si queremos intercambiar el vehículo que venía con esta casa, pues obviamente debemos agregarlo al intercambio. Solo así se podrán agregar más cosas. Pero recuerda que las casas son objetos individuales. No importando si estas incluían mascotas, vehículos u otro objeto que se incluyó en su compra. Así que recuerda todo lo necesario para poder empezar con el 3D las casas el día viernes. Poseer la licencia de tradeo, muy importante. Número 2. Decora la casa para que una persona se sienta interesada para poder intercambiarla por la mascota de tus sueños. Número 3. Mucha paciencia porque recuerda que es la primera vez que vamos a poder intercambiar casas. Así que no sabemos si muchas personas van a estar o pocas personas van a estar interesadas en tu casa o construcción. Así que esa ha sido toda la información de este video. Yo soy Yanni. Recuerda dejar like y suscríbete a mi canal para más noticias y chisme a Domi. Si tienes una pregunta puedes hacerla. Y yo voy a consultarle al team a Domi cualquier cosa que ustedes pregunten. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!